¿Qué hacemos a través de los influencers? Lo que hacemos es generar conversaciones en beneficio de la propia marca. Todas las empresas y todas las compañías pueden encajar perfectamente, porque la comunicación ahora está siendo de una manera directa. La universidad os enseña la teoría y nosotros somos la práctica, somos la realidad. Y yo creo que la mezcla de las dos cosas es la perfección. Tan solo el 1% de las compañías cumple con las expectativas de los clientes. Imagínate, todos vuestros alumnos tienen un 99% de oportunidades de hacerlo mejor que lo que lo están haciendo las empresas hoy. Al final las emociones son las que hacen que la comunicación se convierta en trascendente. Seguro que van a encontrar inspiración y un poco de conocimiento de las nuevas tendencias que se fusionan en el mundo del marketing y la publicidad.